queridas amigas y amigos muy bienvenidos a este su canal magister zelon williams es un placer para mí poder estar nuevamente frente a ustedes para entregarles un cúmulo de conocimientos que sin duda les van a ayudar a entender no sólo el fenómeno de las adicciones y de las drogodependencias sino que más aún de forma superlativa le van a permitir prevenir usar la información y diseñar estrategias para prevenir que su hijo su hija sus seres queridos puedan tornarse drogodependientes obviamente entendiendo de que la drogodependencia es un fenómeno multicausal y en este momento vamos a hablar de una de las grandes causas que inciden en este fenómeno he titulado esta conferencia este vídeo las metilsantinas y las adicciones de tal modo que durante toda la historia de la humanidad nosotros hemos podido con constatar como distintas pandemias como se han denominado a las drogodependencias las nuevas adicciones no químicas específicamente como la adicción al sexo al internet a las compras la ludopatía la ludopatía el exbos cierto y otros problemas psicosociales en general han planteado un gran enigma aún para los científicos y eruditos más consagrados de todos los tiempos ahora después de innumerables investigaciones y de trabajo insitu se ha concluido completamente no tener certeza de sus causas de hecho en el alma del siglo 21 no existe una cura explícita y patentada para estas problemáticas o patologías pese a todo lo dicho siento que resta mucho por señalar nos hemos sumido en un letargo colectivo las nuevas adicciones nos han dejado sin argumentos algunas de ellas defendidas a capa y espada para justificar seguramente nuestra incompetencia e incoherencia de vida que yo logro ver en muchos líderes sociales políticos religiosos y aún de profesionales que trabajan en el campo de la salud mental si carecemos de conmiseración de conmiseración genuina y de amor por el que sufre pues la cura tan esperada para quienes padecen estas problemáticas es tan improbable como que en una noche asiaga aparezca de repente el sol del mediodía por cierto donde empiezan las drogodependencias y otras adicciones en otros temas que hemos desarrollado en este canal hemos hablado de distintos factores de la cura sus distintas correlaciones y hemos también analizado desde el punto de vista neuroquímico todo aquello que ha conspirado para que se geste esta patología ahora muchas de estas problemáticas germinan en nuestros hogares entiéndase bien no quiero hacer una apología a la culpabilidad no quiero hacer una apología a la desesperación pero si un llamado muy sentido a asumir responsabilidades cierto y en nuestros comedores en nuestras mesas en nuestras ollas muchas veces generalmente diría yo se cocina veneno la tradición le sigue llevando la delantera de la razón lo obvio suele ser relativo la búsqueda del placer inmediato se ha legitimado respaldada por un modernismo que explica más no justifica estos absurdos en la primera infancia como lo he mencionado en otros apartes se hallan ocultas muchas razones que revelan en grado superlativo estos y muchos otros fenómenos personales familiares y psicosociales con base en esta afirmación de tal modo que no debiera existir justificación o argumento que nos impida tener una mayor y mejor comprensión que sea objetiva sobre estos asuntos y las formas de resolverlos de solucionarlos el proceso de cambio por cierto y la extinción de conductas negativas autodestructivas requiere de un awareness de un darse cuenta de un insight vale decir es imperioso conocer qué y cómo nos están afectando o nos afectaron ciertas circunstancias ciertos hábitos y lo que a mi juicio es más importante porque permanecen todavía como parte de nuestro estilo de vida evidentemente muchos episodios traumáticos de nuestro estilo de vida tienen su origen como ya lo mencioné en la primera infancia cierto los cuales fueron procesados y experimentados con un lenguaje demasiado precario característico y correlativo a los procesos de organización y consolidación de los diferentes programas neurolingüísticos realizados por nuestro cerebro en sus relativos estados de maduración y afianzamiento por ello llegaron a ser determinantes ya lo he mencionado también que lo determinante en cualquier situación no es el hecho no es la circunstancia lo determinante es lo que usted piensa de ese hecho de esa circunstancia que le está sucediendo si usted por ejemplo tiene una relación amorosa y rompe esa relación o coloquémoslo de este modo si su pareja le dice a usted yo creo que hasta acá está bueno considero que debemos dejar nuestra relación tal cual y cada uno seguir por su lado dependiendo dependiendo el significado que usted le dé a ese hecho ello va a determinar cómo usted se va a sentir cómo usted se seguirá sintiendo y lo que podría ser peor aún qué esquemas de pensamiento y qué procesos neuroadaptativos va a incorporar a su vida porque bien podría usted decir ah si mi pareja me dejó es porque yo valgo muy poco o porque me encuentra demasiado fea o feo o porque no estoy a su altura o porque como soy de una clase social distinta entonces no le merezco y esto te va a llevar a una depresión tu autoestima se te va a ir por los por el piso al igual que tu autoconcepto de tal forma que si tomamos en cuenta en el contexto de las mejizantinas volviendo al título de esta temática que no es otra cosa que un grupo de sustancias con unas características muy particulares y que están incluidas dentro de la clasificación de las drogas realizadas por el ente máximo de salud que es la OMS y curiosa y peligrosamente este grupo de las mejizantinas están en el grupo de los estimulantes del sistema nervioso central vale decir que dentro de este grupo está incluida la cocaína entonces cuáles son algunas de estas mejizantinas el café el té con su sustancia activa que es la teína el chocolate que consumimos al desayuno con un buen trozo de pan u otro acompañamiento cierto pero que contiene insisto teobromina algunas frituras algunas especias como el ají la mostaza el ketchup que generan un proceso de estimulación en las paredes gástricas inicialmente y luego se procesa y en la medida que que te produce placer esa sensación agradable generando dopamina pues tu mente te va a decir que esto que está consumiendo es algo bueno que es algo que te hace feliz cuando lo que te está produciendo es un placer momentáneo un sabio decía es muy distinto el placer a la felicidad con lo cual concuerdo ahora algunos expertos sosteniendo un vaso de coca cola en la mano una taza de té o café un fino cigarrillo en la boca echando humo por nariz y boca como los colosales dragones mitológicos se paran frente a un auditorio a dar cátedra sobre prevención sobre rehabilitación todo un contrasentido pero de contrasentidos está lleno este mundo entonces a lo que yo te estoy invitando es a que le demos una mirada objetiva y real a muchas de estas situaciones y no digo que sea fácil entenderlo y mucho menos si vos querrías hacer algún cambio en tu estilo de vida en tu estilo alimenticio porque por décadas culturalmente tradicionalmente dentro de nuestra idiosincrasia es muy posible que sustancias como el café insisto como el té en chile sé que en colombia igual en argentina forman parte de lo que es nuestra alimentación y sabemos que también se consumen situaciones ejecutivas de recreación situaciones de negocios en fin pero lo que no podemos desconocer es que si bien estas sustancias con sus elementos activos van generando estos estados de dependencia que no son tan fuertes obviamente como la cocaína pero que si vos consumís habitualmente café o consumís coca cola que tiene altos contenidos de teína y que anteriormente literalmente tenía tenía coca cocaína clorhidrato de cocaína hasta que se prohibió y entonces después le agregan le adicionan la teína y porque crees vos que la coca cola es tan apetecida por no decir tan adictiva y vos dejás de tomar coca cola dejás de tomar café y es muy probable que si estás migrañas dolor de cabeza irritabilidad estados de ánimo cambiante en fin porque ya se ha formado un hábito y se ha formado una dependencia psicológica y física de tal forma que el placer inicial aunque fugaz experimental como consecuencia de la autoadministración de estas sustancias activas contenidas en diversas drogas como las que he mencionado con el tiempo se transformó en una conducta aprendida bastante necesaria y esta a su vez se convirtió en una de las horribles y horrendas pesadillas que nos despiertan muchas veces en la noche hay una sentencia quizá dos que yo quisiera mencionar para poder concadenar y establecer un símil un paralelo si ustedes me lo permiten eh respecto a lo que dijera una escritora norteamericana el elena que de white en el año 1904 1905 miramos la descripción que hace ella respecto al uso de las drogas en el libro la temperancia ella vaticinó efectos y estados tan similares a los producidos por diversas drogas que han ido apareciendo en esta sociedad adicta quien podría negar que vivimos en medio de una sociedad adicta cierto una constante que no excluye por supuesto las excepciones de rigor de tal manera que los siguientes párrafos que voy a leer podrán hallar sentido en tu vida en la medida que abraza el corazón para que notemos como de alguna manera la evidencia científica en la ciencia no se condice con temas tan culturales y tan debatibles como la mística como la espiritualidad para no hablar de religión abro comillas dice ella respecto a aquella experiencia cuando Adán tomó el fruto prohibido que muchos creen que es una manzana de pronto en algún momento desarrollaremos un tema al respecto dice que tomó entonces el fruto y comió e imaginó que sentía el poder vivir vivificante de una nueva y elevada existencia como resultado de la influencia estimulante y placentera del fruto vedal Adán se hallaba en un estado de excitación extraña y antinatural porque no sentía señales del desagrado de dios sino una influencia placentera como la que sentían los ángeles según él lo imaginaba de pronto le sobrecogió una sensación de ansiedad que nunca había experimentado la angustia de Adán iba en aumento yo no he podido releer esta sentencia esta frase y que a mi mente no acudan los efectos de la cocaína del basurco o pasta base de la droga H que está haciendo tantos estragos en ecuador y en bolivia porque después que una persona consume esta sustancia que acabamos de mencionar siente esa angustia ese desasosiego ese esos cambios bioquímicos esas sudoraciones esa taquicardia las manos se te sudan la cabeza parece que quiere explotar tu cuerpo se contrae se produce rigidez muscular se produce bruxismo es decir una rigidez de la mandíbula y es lo único que la persona piensa es en consumir nuevamente esta sustancia creyendo buscando sentir el mismo estado inicial o por lo menos deshacerse de este estado tan terrible que está experimentando e insisto aunque en menor escala ocurre lo mismo con las metilsantinas una segunda cita sería esta que las fuerzas del mal están encadenando y esclavizando al mundo mediante el uso del licor del tabaco del té del café y que cuando se complace el apetito por la bebida embriagante el hombre lleva voluntariamente a sus labios estos estimulantes que degradan a aquel que fue hecho a la imagen de dios a un nivel inferior al de la bestia quizá vos habrás visto alguna de estas personas llamados mal llamados indigentes en la calle que muchas veces y tristemente se asemejan más a bestias que a seres humanos pero notados como también la iglesia ortodoxa la iglesia católica en 1576 por ejemplo apareció el primer edicto papal a través del cual se citaba a la coca o clorhidrato de cocaína como el talismán del diablo nosotros nos acostumbramos a encender un cigarrillo tomar unas cuantas tazas de café té beber una copa de licor fumarnos un cigarrillo estifar unas líneas de cocaína cierto y con esto creíamos que estábamos a la moda cierto que estábamos in lo cierto del caso es que cada día esto fue tomando ventaja sobre nuestras vidas quizá para ir concluyendo quisiera mencionar que no son las drogas las que nos vuelven adictos porque las drogas por sí solas no tienen la capacidad de entrar en tu mente en tu organismo y hacerte daño a menos que vos usando la voluntad tomes la droga ¿cierto? y la ingiras lo cual me lleva a una profunda reflexión es una elección es una elección vos y yo con la capacidad que tenemos de elegir y decidir que realmente es el sustrato de la naturaleza del ser humano la capacidad de decidir y elegir es lo que nos hace libres o esclavos si querés vivir bien vos sabés qué cosa debes o deberías hacer para vivir bien y si querés vivir más vos sabés que haciendo tales o cuáles actividades te va a llevar a un estado de desgracia de miseria de soledad de degradación ¿cierto? y de enajenación mental insisto mientras haya demanda habrá oferta en tanto haya falencias emocionales o espirituales seguiremos buscando algo o alguien que ponga fin a tan penoso conflicto interno por ello mi reflexión final es que asumamos una actitud mucho más responsable que entendamos que con relación a los hijos cuando están en su primera infancia estas situaciones estos hábitos van permeando van generando en ellos unas condiciones bioquímicas neuro emocionales y se va conspirando el tema de la adicción y de la drogodependencia y por eso te decía no es para que nos sintamos culpables si sentimos que de alguna manera hemos influido en la problemática que nuestros amados tienen hoy día la acción consecuente consecuente y madura es buscar los medios adecuados todos los medios posibles válidos para ayudarle a esa persona a salir de esa problemática entendiendo que nosotros también estamos seriamente afectados con la coadicción y codependencia que desarrollamos per se convivir con una persona adicta cualquiera sea su adicción así sea una adicción emocional esa dependencia emocional que ya deja de ser amor se convierte en algo patológico cierto en nuestras manos esta no necesariamente tenemos que seguir haciendo lo mismo que hicieron nuestros abuelos nuestros padres no necesariamente tenemos que seguir haciendo lo que todo el mundo hace no necesariamente tenemos que seguir minimizando el efecto de sustancia insisto como el café que si te gusta pues hombre yo preferiría que que optases por el café descafeinado porque 100 gramos de café descafeinado contienen un 5 o 7 por ciento de cafeína que es la sustancia activa lo cual el café colado el café normal que vos consumís contiene el 100 por ciento pero la realidad es no dejar nada que afecte nuestra estabilidad nuestra superviviente nuestra felicidad nuestra salud integral por último te invito a que sigamos reflexionando sobre estos temas y si quieres ampliar lo que estamos debatiendo en esta mañana podría buscar otros vídeos que he subido a este canal y que sin duda van a complementar estas ideas que sin ningún atismo de modestia son temas vanguardistas de los cuales poco se habla muy pocas personas te van a hablar de esto te van a hablar del tema de las adicciones y se comienza a hablar desde desde los adolescentes de los niños de cómo hacer para 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 seguir encauzándolos y todo no sabiendo que el mal ya está hecho la primera infancia es decisiva después te van a decir en en los programas noticiarios en los publicitarios este si va a consumir alcohol no maneje entre las llaves si va a consumir alcohol tenga en cuenta comer antes para que no para que no le haga efecto tan rápido el alcohol y tome beba consuma moderadamente discúlpenme y quisiera usar una expresión vulgar pero no lo voy a hacer porque me parece una estupidez es es un doble discurso es un discurso ambiguo como crees vos que el estado que los estados te envíen esta información te envíen este consejo contando con todo un aparataje estatal de expertos de expertos de personas conocedoras del tema cierto a sabiendas de que nadie puede controlar el tema de la adicción de que una vez usted tomas una copa de licor una dos tres cervezas tu psiquis tu sistema nervioso central comienza a producir eh relaciones internas dentro de su red electroquímica disfuncionales como poder decirle al lóbulo al lóbulo frontal y al lóbulo prefrontal que es donde están las funciones ejecutivas que se abstenga cierto o que se controle porque ahí está la voluntad el juicio el raciocinio y las sustancias activas de las drogas atacan o afectan directamente este lóbulo produciendo los efectos consecuentes a corto a mediano y a largo plazo la solución por tanto está en ni siquiera tocar estas sustancias debemos ser radicales en ciertas situaciones en un momento cultural donde casi todo es relativo y por último te digo que es un error gramatical que se debiera de enterrar pues no se comienza de cero simplemente se vuelve a empezar ah por cierto si te gustó este vídeo y quieres suscribirte al canal te estaré muy agradecido y si le pinchas a la campanita podrás recibir las notificaciones de los distintos temas que vayamos subiendo para potenciar toda esta experiencia de aprendizaje interactivo feliz día y muchas bendiciones amén